...se lleva el día con las penas, y a mí no me cuenta ya. ¿Qué cosa andará teniendo el puente de la ilusión? Ah, verdad, si el viento rojo me cuelga de una estrella, él surgió este cantó, si no le faltan razones para dejarme entregar. Si al final, que vale más que canto, no hay pena que te apetezco, de no poderte cantar, que te busque el puente cuando acabe el carnaval. Y me van a ir, tampoco en tus paredes, no se lleve el día por las penas, y a mí no me puede hallar. Y me van a ir, no se lleve el día por las penas, y a mí no me puede hallar. Y me van a ir, no se lleve el día por las penas, y a mí no me puede hallar, que te apetezco, de no poderte cantar, que te apetezco, de no poderte cantar, que te apetezco, de no poderte cantar, que te apetezco, de no poderte cantar. Y me van a ir, no se lleve el día por las penas, y a mí no me puede hallar, que te apetezco, de no poderte cantar, que te apetezco, de no poderte cantar. Y me van a ir, no se lleve el día por las penas, y a mí no me puede hallar. Y me van a ir, no se lleve el día por las penas, y a mí no me puede hallar. Y me van a ir, no se lleve el día por las penas, y a mí no me puede hallar. Y me van a ir, no se lleve el día por las penas, y a mí no me puede hallar. Y me van a ir, no se lleve el día por las penas, y a mí no me puede hallar, que te apetezco, de no poderte cantar. Y en el campo a tiempo, pero allá donde nací ¡Bravo! Cuando salió esa tierra, no me da la cruz oye Fuerte el aplauso para el ballet Adonata de Pepeñaderos Excelente la presentación, magnífico este baile de folclore Lo aplaudimos a los bailarines, al profe Marcos Jiménez Quien va a recibir el reconocimiento de la Escuela Romance de Zamba En este aniversario muy especial Nos acomodamos para que puedan sacar la foto Ahí en grupo Con una emoción enorme de haberlo dado todo Ahí en el escenario del anfiteatro Carlos Garrel Fuerte el aplauso para ellos Despeñadero presente Por primera vez Por primera vez se hacen presentes Así que los esperamos en el próximo En el próximo sedición Claro que sí, muchos años más tiene La Escuela Romance de Zamba Obviamente Los primeros 28 Así que imagínense Y vamos a sumar muchos romanceros más Seguro, seguro que sí Porque este es un gran legado Que se va gestando de generación en generación Bueno, vamos a tener a Ana Lampacho acá Sí, va igual Con la escuela de mamá Bueno, seguimos presentando Ya en un ratito hacemos un break Para que puedan disfrutar de la gastronomía No se olviden que está el equipo de Buffet Allá para aparentar cosas ricas En este día de festejo La siguiente academia nació hace varios años Está conformado por bellas personas Que tienen muchas ganas de vivir Están presentes aquí para compartir con nosotros La música, el baile y el folclore Fuerte el aplauso para recibirlos Huella de mi patria Señores, yo soy del Chaco Soy coca, soy chacaera Yo soy del impenetrable Soy acordeón perdulera Soy el grito del Chajá Que acorona el avispero Poniendo alerta al alisco Cuando baja palestero Soy mancha en una santiaga Grito macho del rotero Soy chacaera del mundo Y allá en el 4 de febrero Entre el tal y el carabajo Entre palma y minar Yo soy el aso, pantero Panchunquear, un baguante Traigo el final de la sala En el lamento de Cacuy Soy un coraje de jirete Allá en las cuagas sonidos Yo sigo medio a este don Siento pulso de los diarios Soy de Cacuy Soy de Cacuy En la pucha La pucha ¡Qué lindo es mi favor! ¡Ya la cabeza es mi desespero! Baila un canto que no el monte está naciendo Y se pierde en el luz de roja el viento Está colgada rotando de mi pecho Solo sentiendo que me estuvo haciendo el viento Esas restras cuando alabes de un corrido Recuerdos de infancia que hasta hoy llevo contigo Y te quedaste donde quiso en chacarana Sangre de mi chaco Van paseando por mis venas Y los besos sentidos Es incontable donde soy nacido Ya que no pudo en mi corazón Y me dejaba que sea perdido Y en mi pago se va a ir al pancho de piedra No hace falta de algo Que mejor la cordonera Y se siente todo Y en mi pago se va a ir al pancho de piedra Las heladas en el inverno se terminan Cuando un día en la pancho Lloreciendo la alegría Soy de una raza a mí que nunca dejo a mí El ancho que resiste a mi pecho Y me dejaba donde quiso en chacarana La sangre de mi chaco Van paseando por mis venas ¡Gato, gato, gato! ¡Gato, gato! Una noche de luna No pido llegar A una fiesta del campo Queriendo bailar Su vestido Y lo llamo Para la prudencia Decido y no hay nada Ay, no habrá que gritar Y sin nada Esperar Como se hizo derogar Ollocirme ese hechizo Y dej ... ... ... Con un poco soñador que le bajaba el compás Fue un empujador, cambió a poca más espalada Y bailamos de tiros hasta en la clara En mis ángeles luceros, rafia despedir Y fui dentro de mi alma bajaba un sentir Con palabras que nunca le pude decir Sin saber lo que dejó, la esperanza de un querer Y en mi pecho la impresión de algún día volverla a ver Con la fiesta del pago, la salvo a buscar La esperanza vive en mí y otra me vuelve a llegar Espesar de mi sentir y poderla enamorar Otra parte del destino no vuelve a encontrar ¡Gracias! 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 el aplauso para Huellas de mi Patria aquí presente con nosotros con la música, el folclore, el baile felicitaciones, muchísimas gracias por estar compartiendo en este aniversario de la Escuela de Danza Romance de Zamba que lindo vernos, con que deleite, con que orgullo que presentación, es fantástico poder estar contando con un grupo así, tan profesional en el baile y en la danza hacemos entrega de reconocimiento viene la directora Paola Zapata a entregarles, vengan, vengan, si seamos de un poquito por favor nosotros nos corremos a un condado tan tan pero tan picucos mirá, tiene una hinchada propia fuerte, la plaza, qué lindo, qué lindo si se vean los que son esos vestidos, por favor digo que estás en combinación vos bailes con el baile ahí, muy bien cuánto orgullo, qué lindo ese caluroso aplauso del público fascinante, mirá, un sombrerito en la mano saludo especial de los familiares, de los amigos de todos los que vienen a acompañar para que salgan, es el aguante, por supuesto porque es una presentación especial la del Antiteatro en este día de cumpleaños los 28 años del ballet Romance de San Pablo antes, perdón vamos a hacer una pausita en un ratito pero les quiero contar que en el patio de comidas todavía hay pizzas, hay empanadas así que si les agarró el hambre si ya se comieron todas las tortas las urucas como pichón los muffins como ché bueno, pueden acercarse ahí a la parte de gastronomía y seguir compartiendo de la rica comida que tenemos preparada para el día de hoy dato que me acaban de decir estar en bromo ya los muffins para que puedan disfrutar porque pueden comer algo rico también se pueden acercar así al finito cejas para poder disfrutar de la comida riquísima que tenemos porque todavía falta falta mucho y en este caso nos vamos a ubicar en esta ciudad de Hermosa hablamos de Alta Gracia la escuela integral de danzas folclóricas Intipungu significa la puerta del sol de la ciudad de Alta Gracia hoy presentan un cuadro estilizado con el grupo juvenil y mayor esta escuela es dirigida por su director profesor Juan Elías López agradecemos a la profesora Paola Zerbata por la invitación y esa gran amistad que llevamos hace muchos años fuerte aplauso para recibir en este escenario a la escuela integral de danza folclóricas Intipungu de Alta Gracia Roacel de Alta Gracia de Alta Gracia la escuela una edición de dos de launuz de los de los que vad Greater de la gente y me un El baile de las cantas que tengo me parece ver A usted que jugando, yo prendiendo el horno A tantas bobando, lindo carrito y lecho De eso no pensamos y hacemos con mi corazón Ya le avise a pardo, a doctor le guía A mi cante vaya elevando su barco nión Ese cante estaba triste y estoy contento Mi bella de mi chiquiada, la mar y canté Que prepare mucho vino el burco guarí A mi cereado gallito que lleve el violín Al bravo Zamora, a quien toque el mundo Conmigo al concierro y luego pa' contar cuentos De eso no pensamos y hacemos con mi corazón Cambiamos los ciegas, pa' que haya chivado Si no me alcuridad era nada, invíjelo El verdadero estaba triste y estoy contento Que paso por todo, mira, ya va llegando hasta aquí Que paso por todo, mira, ya va llegando hasta aquí Cuando hay unas alabanzas que a mi santo prometí Cuando hay unas alabanzas que a mi santo prometí Volvarela, sigo tu luz Quiero llegar hasta tu luz Llevo una flor para su altar Que prometí, vendí y cantar